Central dice que se puede jugar, tiene la pelota de la Alianza Guamán, Victoria Sánchez, toca rápidamente el juego en estos primeros minutos, regresa Celeste Paredes con la guardameta, ahora Ramírez recupera nuevamente la pelota para la Alianza Guamán, Lisa León, la pelota queda ahora para aquí, gana la pelota, gana línea de fondo la jugadora chilena, levanta la mirada, ahora diagonal retrasada, Pilar Errarte adentro del área, la pelota queda para Valesca Franco, se quita una, dos, tres, jugadoras no puede, Guamán da el centro, ahora viene la pelota cayendo. Ahora viene la pelota cayendo, gol de Javier Arroa, gol de Municipal, gol de la chilena, mandó un bombazo luego del taquito de Andrea García, ya cuenta personal, su primer gol con el equipo de Municipal. Cabrera la marca, Andrea García, engancha, tiene la pelota, se va a apoyar ahora con Javier Arroa, le pega la pelota, sale, ahora dentro del área, Alianez Reyes se queda con esta woman, buscan a la espalda de Celeste. La pelota va ahora para Andrea García, por la banda de la Marcela Samayoa, manda el balón, va a picar la pelota, Andrea García prepara, apunta, dispara, la pelota sale desviada, Pilar Errarte no llega, ahora ya la alianza woman no logra despejar la pelota. Velázquez, jugada individual, abre con Isabel Brizuela, pero está fuera de lugar. Victoria Sánchez le pega de larga distancia, la pelota pasa arriba de la portería. Macarena, Errra, Suri desvía, la pelota eleva el balón, sale la guarda, meta de puño, Messi Franco ahora tiene la pelota, se quita la marca de dos, la Messi Franco abre para Andrea García, prepara, apunta, dispara, la pelota, pegan el tubo. Le queda el balón adentro del área, qué claridad la que tiene Valesca Franco. Llegará la guarda, ventaja Javier Arroa por la banda de la izquierda. Su marcadora va ahora a enganchar, tiro de esquina, Nueva Municipal, Yare, la futbolista Rosales, anticipa la victoria, tiene la pelota, le pega, Macarena, Errra, Suri, puede disparar, no le pega la pelota, ahora sí le pega y un desvío de Telflor, Perla, punta, pero Molina anticipa perfectamente. Ahora es Yare, la futbolista Rosales, le pega la pelota, la desvía la guarda meta. La guarda meta se queda con el centro, manda el centro peligroso, ya que Lin Velázquez, cae Paola Cerencio y Franco ahora en cara a su rival, le pega delante. La larga distancia, la pelota sale ligeramente, ahora tiene la pelota Paola Cerencio, Macarena, Errra, esquina para el alianza, la guarda meta, sale de puños, Luisa León, adentro del área de la alianza, Luisa León, último minuto, tiene la pelota Urias, la guarda meta, Marta Reyes se quita la guarda meta, no logró dominar la alianza. Guillén manda la pelota, Luisa León, Macarena, ahora es Marta Reyes, la que desvía, Flor Perla, la pelota de la alianza.